Wharton continúa con su política de grandes ofertas. De esta manera en sus tiendas consideran todo un éxito la campaña realizada en 20 al 20. Estamos bastante contentos con la acogida del 20 al 20, ya que ha tenido una buena repercusión en tiendas. La promoción estaba bastante bien, ha sido una compra de por ejemplo 100 euros y te reportaban 20 euros. Al final te regalaban lo que es un cheque de regalo de tu compra del 20%. Si el 20 al 20 ha sido todo un éxito, se espera lo mismo del Wharton Days. Actualmente tenemos la promoción de Wharton Days, que es una promoción de hasta el 20% de descuento en telefonía móvil, donde además puedes utilizar tu cheque de regalo del 20 al 20 hasta el 18 de junio. Wharton además aplica otros descuentos y favorece la sustitución de los electrodomésticos con envíos totalmente gratuitos y retirada del antiguo electrodoméstico. Además tendremos bastantes descuentos durante todo el mes, sobre todo en GAE, donde pueden aprovechar para renovar su electrodoméstico y además con nuestra promoción que siempre es con su envío a domicilio gratuito y además con la retirada totalmente gratuita de su electrodoméstico antiguo. En su amplia variedad de servicios destaca también Wharton Soluciona. En Wharton además tenemos nuestro servicio de Wharton Soluciona, donde tenemos varios servicios, como entre ellos poner láminas de gel, reparar tu teléfono, cambio de pantalla, portátil, todo tipo de cosas para dejar tu dispositivo como nuevo. Todas estas promociones y descuentos se encuentran en los tres establecimientos que Wharton tiene en Lanzarote, como puede ser en el Open Mall de Arrecife, en Argana y en el Dayland en Playa Onda.